¿Y por qué dimos esta introducción a este tema? Porque la radio online está ocupando cada vez más espacio, no solamente en el mundo, sino también en Venezuela. ¿Quién me acompaña en esta última parte de nuestro programa? Además, se hicieron ruedas de prensa hoy por el relanzamiento de TNORadio, una radio por internet de Rubén Coronel, productor de radio online, y además tiene su programa también en esa emisora de radio. Bienvenido a Noticias Globo, Visión Tecnología. Gracias, gracias. Bienvenido. ¿Cómo ves la radio online hoy en día? Ha agarrado bastante fuerza. Sí, ha agarrado bastante fuerza por el tema del alcance que tiene y es la mayor facilidad que tienen todos los usuarios porque están en contacto, porque no solamente ahora es un PC, sino también es una tableta, es un teléfono, también hay ya moduladores ya en Alemania y en Nueva Zelanda que están creando ya para conectarlos, así como un dispositivo o decodificador de cabletera para radio, que son directamente por internet. Por internet, interesante. Tienen una excelente programación, Shia Bertoni, que ya está en el estudio, vamos a ver si da tiempo a que por lo menos la vean en el último minuto del espacio, además de Ignardo Bravo, otros colegas también de distintos medios están allí en TNORadio. Por supuesto, está. Y también se ha hecho una alianza con una radio tradicional como es Frecuencia Mágica 99.1. La nueva Mágica. ¿Cómo se da esa alianza y cuál es el beneficio que en todo caso para una radio tradicional tiene una radio vía web? Fíjate lo siguiente, es para ampliar el espectro y cambiar todos los paradigmas de ampliar lo que es el alcance. Aparte de una radio tradicional donde tienes un espectro a nivel nacional, tú puedes ya a través de mostrar otros contenidos hacia venezolanos que están en el mundo a través de una radio, una plataforma online. ¿Cuál ha sido el feedback de la gente? Porque además he tenido la oportunidad de estar allí. He visto que escriben muchísimo por internet, hay un alcance. La radio siempre es inmediatez, pero en este caso, por ejemplo, a través de la computadora es todavía incluso más rápido porque la gente puede hacer, a través de las redes sociales también, comunicación con los locutores, con el equipo de producción, entre otras cosas. ¿Cómo ha sido ese feedback con el público venezolano y cómo ha respondido el público no solamente a esta radio por internet, sino a la programación que hay allí? Porque ya siempre llaman a las radios tradicionales, pero en el caso de la web, ¿cómo se maneja? A la web, bueno, es una medición inmediata porque ya es una interacción directa con todas las redes sociales. Con tu red social, tú pudieses en este momento estar viendo en una cabina a través de nuestra webcam al locutor y decirle qué bonita te queda la camisa. Inmediatamente hay un feedback de, primero, la mirada hacia la webcam y también la respuesta, gracias, y todo ese bagaje que tienes en esa interacción. Y nosotros hemos asombrado muchísimo. Nosotros arrancamos hace ocho meses con lo que es la radio en plataforma y comenzamos con unos seguidores de 1.600 seguidores. Ya tenemos más de 52.000 seguidores a nivel de redes sociales que sobrepasamos entre todos los talentos y sumamos la de la radio. Con los talentos tenemos 1.500.000 seguidores en espectro de audiencia. En espectro de audiencia. ¿Cuánto tiempo tiene ya la radio en específico? Ocho meses, ocho meses. La creamos el año pasado, pero como radio. Pero la plataforma de TNO Radio o de TNO, Grupo TNO Noticias, ya existía ya cinco años como grupo. Como grupo. A nivel de producto, radio online tiene ocho meses. Hay un tema particular, debo decir, porque además lo estabas comentando allí, y quiero que me digas un poco también eso, el tema de la imagen. A través de la web, la gente puede incluso también ver, y ya la radio no pasa a ser solamente audio y voz, sino también imagen, en ese sentido. ¿Es un beneficio con relación a las radios tradicionales? Sí, es un beneficio porque tienes ya el contacto directo con el artista o el locutor o la persona. Tienes ese feedback inmediato con lo que tú quieres ver. Si quieres ver a Derek, bueno, te conectas a nivel de segmento en la hora que tú quieras, en ese momento y ves a Derek. No tienes a cercano, pues. Es la parte de la cercanía. En ese sentido, también podría preguntarte, ¿cómo lo ves a nivel internacional? ¿Crees que estamos a la vanguardia de las radios vía web? ¿O todavía falta que Venezuela se actualice un poco más en la materia? Fíjate que sí estamos a la vanguardia, porque el que tiene la radio, por lo menos el TNO, que es el tema de que muchos venezolanos en el exterior han hecho la segmentación de lo que tenemos en este momento. Lo que es el uso horario de cuando tú te conectas, cómo te conectas, a dónde te conectas, con quién te conectas, lo decide el usuario. Ya no lo decide completamente un grupo de producción. El usuario es el que te determina qué tipo de segmento o qué tipo de contenido vas a tener en el uso horario o en distintas horas. En distintas horas. ¿Qué tal el feedback con los medios de comunicación venezolanos hoy, que hubo una rueda de prensa precisamente para relanzar formalmente TNO Radio? Tú estuviste ahí y nosotros humildemente mostramos lo que estamos haciendo, creyendo en lo que queremos, que es Venezuela, mostrando a Venezuela qué fue lo que viste. Un grupo de colaboradores importantes como Chía, Elio Gutiérrez, el doctor Roberto León Parili, también está Osmele Díaz Granado. O sea, hay talentos de vieja data que se entrelazan con nuevos talentos y hacen un nuevo producto más de vanguardia. De más de vanguardia. Chía Bertoni, que se encuentra allí. Por favor, yo quiero que pase un minuto para que ella vino hasta aquí, pasa Chías con toda confianza y saluda porque estaba también, allí está muy bella esta mujer, Chía Bertoni, que también trabaja en TNO Radio. Besos para ti. Aquí está al aire. Bueno, ya la pueden escuchar también a través de la internet junto a Rubén Coronel. A Rubén Coronel, personas que están innovando en Materia 2.0, en Materia Web, con la radio que se está haciendo en Venezuela, no solamente tradicional, sino por internet. Yo no me escucho, yo no me escucho, pero oílo tú. La radio que se escucha, que se ve y que se mueve. Que se siente, ahí está, que se mueve. Bien, hora de despedir. Derek Blanco tuvo el placer de conducir este espacio en nombre de todo el equipo. Cuídense mucho, será hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.